¡Let's go! ¡Aeronáve de reconocimiento en espera de órdenes! ¡Enemigo en Charlie! ¡Están capturando plata! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Charlie está en abuso! ¡Partillero de Correda Esfericalismo! ¡Avión activo confirmada! ¡Están capturando Alfa! ¡Perdimos A! ¡Tenemos Charlie! ¡Están tomando Charlie! ¡Están capturando plata! ¡Todas las posiciones aseguradas! ¡Fuelo de reconocimiento finalizado! ¡Tenemos ventaja! ¡El arquillero de Torreda Esferical deja el espacio aéreo! ¡Están capturando Charlie! ¡Charlie está en abuso contra el cáncer! ¡Fuelo de reconocimiento! ¡Obteniendo Charlie! ¡Creo que está liquidado! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Aeronáve de reconocimiento lista! ¡Disparando la primera batería! ¡Buen trabajo! ¡Descansen para el siguiente avance! ¡Otragrame el fire! ¡Vamos! ¡Boa! ¡La falta de helped得as! ¡No se te leván! ¡Vamos! 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 El avión de reconocimiento buscando objetivos, asegurando Bravo. Bravo es nuestro. Teneros ventaja. Están tomando Bravo. Bomba Aison lanzada. Paquete de ayuda listo para lanzamiento. Paquete de ayuda en camino. Protejan la zona de lanzamiento. El avión de reconocimiento está en el aire. ¡Hispano, Alba! ¡Mortero en posición esperando información del objetivo! El avión de reconocimiento está finalizado. Están capturando Bravo. ¡Mortero en posición esperando información del objetivo! ¡Tenemos Alba! ¡Asegurando Charlie! ¡Perdimos Bravo! Obusión de mortero en curso para barrer la zona. ¡Tomando Bravo! ¡Tenemos Charlie! ¡Están tomando Alpha! Obusión de mortero en curso para barrer la zona. ¡Voy a recargar, líbrate! ¡Estamos encorralados! ¡Proporcionen fuego de continuación! ¡Necesito... ¡Va una... ¡Proporcionen fuego de continuación! ¡Están capturando Charlie! ¡Están capturando Bravo! ¡Avión de reconocimiento enemigo avistado! ¡Vision de bomba eso en curso! ¡Aeronáve de reconocimiento lista para la visión! ¡El enemigo está capturando Alpha! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Están tomando Bravo! ¡Están tomando Bravo! ¡El enemigo está capturando Charlie! ¡Lanzaron una bomba a cubierto! ¡Están capturando Charlie! ¡Avión de reconocimiento enemigo avistado! ¡Perdimos C! ¡Están tomando Bravo! ¡Avión de reconocimiento! ¡Avión de reconocimiento finalizado! ¡Avión de reconocimiento finalizado! ¡Están tomando Bravo! ¡Están tomando Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!